¡Miren muchachos! ¡Hoy tenemos Dio Minecraft! ¡Aquí tenemos la primera noche! ¿Ustedes reconocen estos personajes? Tenemos aquí a Steve, Creeper y Pij, Cochón Cervo. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Vaya, parece una ardua de poder. ¡Veamos por aquí! Aquí se ven escenas de Minecraft. Ahí también. Muy bien. ¿A alguien le gustó el Minecraft? Déjenme sus comentarios. Y, bueno, comencemos abriendo la cajita. Muy bien, chicos. Ya tenemos nuestro Lego fuera de caja. Y con ellos un gran manual de instrucciones que tenemos que seguir. Y por acá tenemos nuestros personajes. ¿Qué tal si los armamos? El activísimo trajo. Mirándose a Steve, Reap? Ok, ya tenemos listos nuestros personajes. Por acá tenemos a Steve. Ya tenemos listos nuestros personajes. Con sus armas al lado Bueno, aquí tenemos a Creeper Y por otro lado tenemos a nuestro cerdo Ya tenemos los personajes listos Entonces, comencemos a armar el mundo Y para ello usaremos un poquito de magia Muy bien muchachos, ya tenemos listo nuestro mundo de Minecraft En este caso, esta construcción es la casa de Steve Por aquí tenemos el jardín Por aquí la puerta de ingreso Antorchas Esta especie de corral donde va piccochón Es el chancho o cerdo Por acá también tenemos un par de ventanas Esta casa se abre en la mitad Y por aquí podemos apreciar muchas cosas Una mesa Una antorcha La comida de Steve Pan Armas Mesas Vamos a hacer un acercamiento Ahora veamos de cerca La casa de Steve Ahora como les digo Aquí está su pan Un bucket Dentro de su cofre Ahí vemos la antorcha Una caja Puede ser un asiento La antorcha La puerta Que les dije Las ventanas Por este lado Por este lado Nuestras ventanas Un arma más de Steve Este parece su cocina Y arriba Tenemos este jardín Y árbol Construidos Encima de la casa de Steve Y si quieren Lo pueden sacar Por este lado Por este lado También Ahí se ve más clara La casita de Steve Ahora una mirada Por fuera Muy bien Y también pueden colocar A sus personajes Donde ustedes quieran Vamos a colocar A Piercochón Por aquí Por acá puede estar Nuestro Steve Y Creeper ¿Dónde puede estar Creeper? Creo que muy lejos De la casa O quizás Steve Puede estar tomando Una siesta Mientras Creeper Puede estar pensando En hacer explotar algo O quizás Steve Este dentro de su casa Pensando en Cómo defenderlo De Creeper Muy bien chicos Llegó el momento De una historia Pero antes No olviden suscribirse A nuestro canal Super Toys Collection Y darle un me gusta A este video Este lugar Es perfecto Para construir Mi casa ¡Gracias! Oh, ese Creeper Destruyó mi casa Pero no me rendiré Construiré otra mejor ¡Gracias! 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 De laне ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Es el Creeper! ¡Ahora verás! ¡Oh no!